El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos breves comparaciones le sirven a Jesús para explicarnos cómo actúa el reino de Dios en este mundo. El grano de mostaza que sembró un hombre y la levadura con la que una mujer quiso fabricar pan para su familia. La semilla de la mostaza, aunque aquí no lo recuerde Lucas, es en verdad pequeñísima. Y sin embargo tiene una fuerza interior que la llevará a ser un arbusto de los más altos. Y un poco de levadura es capaz de transformar tres medidas de harina haciéndola fermentar. A nosotros nos suele gustar las cosas espectaculares, solemnes y a ser posible rápidas. No es ese el estilo de Dios. ¿Cuántas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en la historia de la Iglesia, Dios se sirve de medios que humanamente parecen insignificantes, pero consigue frutos muy notables? La Iglesia empezó en Israel, pueblo pequeño, en el concierto político de su tiempo, animada por unos apóstoles que eran personas muy sencillas, que en medio de persecuciones que parecía que iban a ahogar la iniciativa. Pero como el grano de mostaza y como la pequeña porción de levadura, la fe fue transformando a todo el mundo conocido y creció hasta ser un árbol en el que anidan generaciones y generaciones de cristianos. Así crecen las iniciativas de Dios. Esa es la fuerza expansiva que posee su palabra, como la que ha dado en el orden cósmico a la humilde semilla que se entierra y muere. Estas palabras de Jesús corrigen nuestras perspectivas. Nos enseñan a tener paciencia, a no precipitarnos, a recordar que Dios tiene predilección por los humildes y sencillos y no por los que humanamente son aplaudidos por su eficacia. Su reino, su palabra, su evangelio actúa también hoy, humildemente, desde dentro, vivificado por el Espíritu. No nos dejemos desalentar por las apariencias de fracaso o de lentitud. La iglesia sigue creciendo con la fuerza de Dios en silencio. Un árbol seco que cae estrepitosamente hace mucho ruido y puede provocar un escándalo en la iglesia. Fijémonos más bien en tantos y tantos árboles que silenciosamente viven y están creciendo. Abunda más el bien que el mal, aunque éste se vea más. Lo que sí tenemos que cuidar es el no caer nosotros mismos en el conformismo o en la pereza. Estamos destinados a crecer y a producir fruto, a ser levadura en el ambiente en que vivimos, ayudando a este mundo a transformarse en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Un bendecido día para todos.